Blanco egresó del Colegio Nacional Mariano Moreno de Mar del Plata y estudió dos años en la carrera de Biología, antes de dedicarse por completo a la música. Creció en un ambiente donde predominaba la música clásica y sus padres cantaban coros y tertulias. Su primera inclinación por la música surgió cuando, a la edad de nueve años, escuchó la canción, Yil House Rock, de Elvis Presley. Tiempo después, le regalaron un radiograbador y solía pasar discos como The Game The Queen. También, particularmente se enteró que el cuarteto inglés iría a la Argentina y asistió al show que la banda ofreció en el Estadio José María Minela de Mar del Plata. En febrero de 1981, tras el recital, se decidió por ser músico y aprendió a tocar acordes en la guitarra y con un compañero de colegio, llamado Flavio Marilao y otros. Conformaron una banda llamada Madera Noruega, después de un total de cinco shows en su ciudad natal. Cada integrante siguió su camino y en el año 1985 formó Los Super Ratones. El debut de la banda se produjo en un bar llamado El Boliche de Chapa el 12 de abril de 1985. Después de cinco años de tocar y ensayar, llegó la oportunidad de grabar un disco. Con Los Super Ratones editó un total de ocho trabajos discográficos y giras internacionales y muchas participaciones en grabaciones de otros artistas. Blanco pudo concretar su sueño de compartir escenarios con varios de sus ídolos. Entre ellos, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Johnny Rivers, The Blasters, Lee Rocker, Stray Cats, y The, J. Fontana, baterista de Elvis, entre otros. En el año 2001, empezó a tener un proyecto paralelo a Los Super Ratones, llamado Nube 9, con los que hacía tributo a The Beatles. Una de sus máximas influencias, en el año 2005, abandonó su banda y comenzó su carrera solista, editando trabajos discográficos en 2005, 2009 y 2012.